Muy buenas mis pistoncitos y bienvenidos a otro episodio más de Spiro Y continúo la aventura de este amigo mío, de este dragón de suelo, amigo de todos y querido por todos Y si hacemos una memoria hacia atrás, si recordamos en el episodio anterior Acabamos haciendo el Dr. Shem, venciendo a ese ogro gigante Y creo que nos quedaba el vuelo nocturno y no sé si aquí, en esa puerta, hay algo más, ¿vale? Entonces, vamos a comprobar esto del vuelo nocturno ¿Vale? Lo voy a comprobar Y después cuando hagamos este, le daré una oportunidad porque es el de volar ¿Vale? Y a mí los de volar, pues... No se me dan mal del todo, ¿vale? No es que sea un experto, pero hay que ir practicando Y cuando acabemos el del vuelo, vaya a ir a mirar la... La entrada esa, ¿vale? Ah, que hay que entrar por los aros Arictos, cojo yo Vale, pues... Es que esto no se me dan muy bien Creo que esto es solo lo último que tenemos que ir haciendo ya en ese... Lo último, como ves, por el... es de... Por decirlo así, creo que podría ser como un bonus, ¿no? No... Es el bonus, es para entretenerte ahí y perfeccionar el vuelo Pero... No sé yo, ¿eh? A ver, ¿qué hay que hacerlo? Wow Un poco más y... Me caigo al lodo, ¿eh? Vale Eh... Hay que mirar esto Si aquí había algo Como una entrada o algo No, aquí ya no había nada Pues... En teoría ya está esta zona del mapa, ¿vale? Y vamos a ir a hablar con el aeronauta Hay un trofeo de conseguir todo... Todo esto Todos los conejos, pero... Eh... Me da la magia Y vamos a hablar con nuestro amigo de la onda nata Rápido que has encontrado los tesoros robados Sube para ir a la tierra de los hechiceros Y estás listo Vamos a ir a la tierra de los hechiceros Siempre le salta a la cabeza Respiro, no le saltes a la cabeza Que encima que él nos deja el globo Yo pensaba que me iba a quitar las dos mil gemas Pero no me las ha quitado para nada Vale, a ver cómo es la tierra de los hechiceros Y qué tenemos que hacer ahí Creo que serán cuatro portales Más el quinto que sea un bonus O... Vale, ya hemos llegado a la tierra de los hechiceros Oh, qué guapo Mira, ahí está el aeronauta A ver ¿Qué hay que hacer aquí? Tres dragones y dos huevos Y trescientas gemas Ay, que es agua Qué perro Ahí no llego Ostras, que son... Vale, vale, vale Que son de estos que tienen una pequeña armadura No me da... No me he fijado, eh Vale Cosmos Bienvenido a la tierra de los hechiceros Quiero que liberes a los dragones Que les arrebates nuestro tesoro Y recuperes los huevos de esos ladrones azules Joder, ¿no? El pavo ¿Cómo se las gasta? ¿Cómo subo yo ahí arriba? Ahí arriba no puedo ir Bueno �51 Quinar ¿Quéanner sube V MID Tampoco Tampoco ¿Qué Ab pero Tom Tampoco Vale, aquí me estoy dejando unas gemitas, vale, estos hay que darle fuego, estos hay que darle llamarazo, vale, a ver si yo me tiro, me he conseguido extremis, eh. Venga, me va dando círculos todo el rato al mismo sitio, pues es fácil. Come, y aquí, ah, por aquí, vale. Xantor. Vamos a probarlo, ¿no? Vale, listo. Vale, 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 vale. ¿Por qué hay agua, tío? Vale, vamos a este cofre de aquí. Aquí hay una llave y no tengo a Sparks. Tengo que abrirlo. Vamos a abrirlo. No puedo. Ah, no, no puedo este. Vale, 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 vale. Pues casi, eh. Ciclón y a ver qué nos pide el aeronauta. Gracias, Spyro, por recuperar tantos de nuestros huevos de dragón. Sube a bordo, al mundo de los creadores de besties. ¿Te gustaría ir? Ah, no, vale, vale, vale. Pues ya podemos ir al siguiente, pero me voy a quedar aquí. Y hay que volver hacia atrás, hacia allá al principio. Porque allí hay el mundo nuevo. Y de paso voy a buscar ovejas. Como esta de aquí. Vale, he venido por aquí, ¿no? Eh, sí. He venido por aquí. Aquí está... Yo no sé cómo lo hace para llegar hasta allí. No sé cómo lo hace, pero me está hartando, eh. Ostras, que nunca me acuerdo del agua, tío. Vale. Aquí es el inicio. Pues... Aquí nada. No hay nada que hacer. Hala. Conseguido. Ole. Porque por aquí ya no hay nada que hacer. No. Bueno. Y el primer mundo es este de aquí, si no me equivoco. Ese de ahí. Sí. Este es el primer mundo que tenemos que hacer ya. Pero lo haré... Eh... Lo haré en el siguiente episodio, ¿vale? Este va a ser un poco más cortito de lo normal. Pero porque ya hemos entrado en zona nueva. Hemos descubierto cómo es esto. La del mundo de los hechiceros. Y ya en el próximo haremos Crestal Piro. Pues nada, gente. Lo he dicho. Espero que os haya gustado otro episodio más de Spyro. Y como digo siempre. Dadle like. Apoyaos al canal. Apoyaos a la serie. Comentar todo lo que queráis. Y suscribiros que es gratis para no perderos nada. Y nos vemos en el próximo episodio. Adiós. Adiós.